Obstinado, terco, rebelde, cabezón. Estos son adjetivos que la Biblia menciona, con los cuales se hace referencia al pueblo de Israel en el libro de Isaías, el capítulo 48. Y podemos nosotros encontrarnos en ello. En algún momento tal vez hemos sido tercos, cabezones, rebeldes, no importa como le digan en tu país. Y insistiendo en la misma idea. Algunas veces en una buena idea, pero en la mayoría de los casos es en una mala idea. Y es lo que ocurre en el capítulo 48 de Isaías. Y precisamente allí, en este capítulo, Dios hace un llamado a su pueblo. Y el versículo 8 dice que si ellos hubieran atendido a la voz de Dios, si hubieran guardado los mandamientos, si ellos hubieran manifestado su paz. Da a entender de cuánto Dios anhelaba, cuán profundamente Dios anhelaba la paz, el bienestar para su pueblo, tan solo si atendían a su voz. Y hay un contraste tan marcado entre la obstinación o rebeldía de Israel y entonces la misericordia de Dios de que a pesar de su obstinación, a pesar de su testadurez, el Señor estaba deseoso de mostrar su misericordia y lo iba a hacer. Y así lo hizo con el pueblo. Somos Edmundo Aquino y Laura Durán. Y esto es lo que mi Biblia dice en Isaías 48. Mañana, si Dios lo permite, nos encontraremos. ¡Gracias!